Una nueva denuncia fue ayer donde un hombre, un ciudadano de Ciudad Parque intentaba vender unos muebles a través de las redes sociales donde fue advertido por unos delincuentes los cuales se comunicaron con él y a través de engaños telefónicos le sacaron datos y lo hicieron ir hasta el banco y ahí comenzó la estafa, comenzó el proceso de la estafa donde le hicieron sacar un crédito y después el crédito fue transferido a la cuenta de estos delincuentes En lugar de entregar dinero para la compra de esos sillones le obtuvieron un crédito a nombre de esta persona Sacaron un crédito, exactamente Esta es una nueva modalidad que se está implementando antiguamente era el tema de los llamados de un familiar Después seguimos con el tema de que llamaba a la policía informando de algún accidente Después apareció el tema de informar que había ganado algún premio en alguna circunstancia y hoy actualmente están aprovechando el tema de las redes sociales cuando una persona publica la venta de algún elemento donde a través de engaños le sacan el número de CBU le sacan lo que es el token, le generan una clave y comienzan este tipo de artimaña ¿No hay que pasar estos datos vía telefónica ni por mensaje? Jamás, jamás hay que pasar estos datos y más teniendo en cuenta si los llegan a llamar del banco o si los llegan a llamar de la ANSES Ellos, como dice el banco provincia como todos los bancos, ellos nunca piden alguna clave o sea, ninguna clave personal y ante la duda, ante cualquier duda llegarse a la entidad bancaria antes de realizar ninguna transacción y pedir datos si realmente es así como ellos lo están haciendo ¿Cuál es el monto del crédito que tomaron en nombre de esta persona estafada? Alrededor de 260.000 pesos ¿Y eso se puede cancelar? ¿Cómo se actúa ahora? La entidad bancaria podría informarle mejor del tema este si nosotros actualmente hacemos es tomarle la denuncia y a través de una nueva división que se ha armado por el Ministerio Público Fiscal le giran las denuncias hacia ese lugar donde ellos envían oficios tanto al banco como a las empresas telefónicas y demás donde ellos a través de esa división especial se encargan de este tipo de delitos complejos ¿Así ven que durante la pandemia donde mucha gente está bancarizada ¿se han incrementado este tipo de hechos ilícitos? A nivel general son etapas o sea, sinceramente no tengo una estadística pero esto de la pandemia ha ayudado a que todo se maneje a través de las redes sociales a través de internet a través de este tipo a través de la computadora por así decirlo Y está claro que van mutando el modus operandi en un caso eran quizás la cuestión de las jubilaciones la asistencia social y ahora la vacuna y ahora también estas cuestiones cuando uno quiere vender algún producto por las redes Sí, sí, van aprovechando la circunstancia que está en vilo lo que está de moda por así decirlo y de acuerdo a ello es como ellos actúan buscan un pretexto de acuerdo a la situación que se está viviendo a nivel social que está en vilo Gracias.